Música Hey tala morritos que ondas como estan? Espero que todos, todos, todos esten bien Este 21 de julio del 2020 A las 10 con 34 de la mañana Yo ya tengo un buen rato que me levanté Nomás que me fui directamente a la computadora Para subirles el videito que ya había dejado listo para ahora Ya era, bueno, no subirles Más bien ponerle título y todo eso Ya para ponerlo, para ponerlo público Y pues aquí vamos a empezar el día Como les digo, espero que todos estén bien A mí me amaneció muy bien, gracias a Dios A toda la familia Bueno, las chamacas también nos amanecen tan dormidas Ando, miren, nomás Aquí la prueba del delito De que anduvimos La prueba del delito de que anduvimos Como locos todo el fin de semana, miren Ayudándole a mi mamá con Con su Con su mudanza Gracias a Dios ya sacamos todo De la otra casa Y ya está todo aquí Todo hecho bola Porque llegamos y aventamos nada más Rentamos el yujul Como van a ver en el video anterior En el video antes de este Y pues ya Ay, todo dolorida Y pues ya ando toda dolorida Me duele las piernas, me duele la espalda Me duele todo Pero, pero gracias a Dios Ayer ya no hicimos nada Eso fue el domingo Cuando anduvimos moviendo Pues ustedes van a ver en el video Y ayer ya no hice nada Estuvimos aquí en mi casa todo el día El Esteban se puso Más al ratito les voy a enseñar Porque nos trajimos la cama La cama que tenía mi mamá En donde vivía antes Es la cama de mi recámara No más que es queen Cuando la compramos La regué yo Me aferré Que ay no, una queen Una cama más chiquita Más despacio Que no sé qué Pero resulta que el Esteban y yo No cabemos Está muy grandote Está muy grandote el Esteban Y cualquier movimiento Pum, me metí un fregazo Quién sabe si era intencional A lo mejor decía Estoy dormido Te lo doy dormido Y capaz que está este tipo Toma No es cierto Y miren amanecí 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 de adolescente El día de hoy Con un granote Les digo que Pues mi mamá Ya ir a la casa Donde se fue Pues ya está mueblada Ya está mueblada Así que la cama No la iba a ocupar Pues la Ángela Háganse de cuenta Que yo la tenía aquí Y después se la pasé a la Ángela Y la Ángela Se la pasó a mi mamá Y mi mamá le pasó Ay es una pasadera De cosas Así vivimos nosotros aquí Total que pues Regresó para acá Y la Ángela La volvió a poner En su recámara Y Ahorita les voy a Les voy a enseñar Pues fue lo que estuvo Haciendo ayer Esteban Cambiando Las camas La cama De mi mamá La puso en el cuarto La Ángela La de la Ángela La puso en el cuarto De la Jimena Y la que es De la Jimena Pues ahí está No sé si la voy a vender O la voy a regalar O a ver Qué hacemos con ella Porque no tengo En dónde guardarla Ese es mi Ese es mi Gran problema No tengo storage Así que O se regala O se vende O a ver qué pasa El caso es que Pues así Así estuvo Nuestro Nuestro lunes Estuve todo Todo el día Me dormí Toda la tarde Ayer Toda la tarde Cansadísima estaba Porque pues Movimos Le dije yo Al Esteban Que nomás Me ayudara A mover Lo que era Lo más Más pesado Que eran los sillones Y que Era pues la cama La mamá La tenía que desbaratar Y eso Y el freezer Así lo más pesado El Esteban Casi solo Como quien dice Lo Lo movió Y ya Cuando terminamos eso Le dije Sabes que Nosotros ya le seguimos A nuestro ritmo Pues porque Él es bien Así No anda siempre Es muy Muy movido Y aparte de todo De que es muy movido Es muy Ya ven que es bien grandote Sus pasos Son muy Muy largos Y Cuando no me anda jalando Me anda Se me anda hablando el pie Y así Porque no le agarro el paso Pues El caso es que Ya con eso Yo me di por bien servida Que me ayudara con eso Y ya pues Nos estuvimos regresando Usted Otra vez Ahí voy otra vez Ustedes lo van a ver en el video Pero pues siempre O sea Después de De que El Esteban Nos ayudó con eso Yo pensaba No pues en una Una ida más Y ya terminamos Lo cual Nos aventamos como Cuatro idas más Y pues ya sabrán Súper cansadísima Terminé Pues ayer Todo el día Llegué de allá Me metí a bañar Antierno Me metí a bañar Y me puse a editar un video Estaba quedándome dormida Editando Hacía ruidos Me quedaba así Como que me iba así Nomás subí aquí así Ya duerme Te decía el Esteban Deja eso Ya mañana le sigues No le digo Tengo que subir video Y total Hasta que lo terminé Y pues sí Se lo subí Fue el video de las pizzas Si no me equivoco Que duró como 45 minutos El video me pasé Que barba Pues total Que sí Me dejó aquí mi mamá Y pues llegamos Y me puse a hacer Me puse a hacer comida Y ya hasta que terminé Dije no Mejor hago la comida primero Y ya pues me queda Toda la tarde Ya me puedo dormir O hacer lo que me dé la gana Y sí Fue lo que hice Pues toda la tarde Me dormí Pero Sí descansé bien a gusto Y ayer ya me volví a dormir tarde Porque me puse a editar el video Que subí el día de hoy Ya Ya sí Así nos los llevamos Oigan y quiero aprovechar Para felicitar aquí A mi cuñada Porque ayer fue su cumpleaños Feliciten a mi cuñada Ayer cumplió Sus 15 primaveras Ay la curris Le digo curra yo a mi cuñada Es mi curra Mi currita Mi currota Depende del ánimo Pero curra Es la mamá de la Vale Quiero felicitarla Desearle Un muy 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 feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga Con mucha salud Mucho amor Y Pues ya sabes currita Que te queremos mucho Happy birthday to you Miren ya me recaló la primera Aquí acabamos de Bueno acabo de felicitar a la mamá de la Vale Vale Tú no vas a felicitar a tu mamá por ahí Ayer duró todo el día Hablando por teléfono con su mamá la Valeria Y también queremos felicitar a la prima de la Valeria Isabela se llama Ella es hija de Noé Ya lo han visto a él Aquí en los videos Por ahí anda un video Estaba haciendo carne asada Aquí en la casa Y así el estío de la Valeria Que es hermano de mi cuñada Y su niña cumplió años ¿Cuándo cumplió años Vale? 18 18 Sí Eh Antier Cumplió años ¿Cuántos años cumplió? 8 8 años Cumplió la Isabela Oh my god Que rápido pasó el tiempo Mi niña Muchas muchas felicidades Te mando un beso Totototote Grandote Que Diosito te bendiga Y que Siga siendo una niña Muy feliz Con tus papis Y tus primos Y que cumples muchos muchos más Te mandamos Un besotote Y un abrazototote Me voy a cortar porque Y pues bueno mis morritos Hasta aquí voy con mi Con mi plática Con mi short mediador Y vamos a empezar el vlog ¿Ok? Nos vemos al ratito Bye Me voy a meter a bañar Esta ya anda bañadita Se metió un fregazo En la pierna Y con la cama Ahí de la ángela Durmió con la ángela No sé Le doy un chorro Trae guipo Y se metió un fregazo En la espinilla Dice que le duele mucho Le salió moreto Bueno pues ahora sí Bye Me voy a ir a bañar Bye Ando limpiando aquí la cocina Porque vino Me iba a meter a bañar Pero se vino mi hombre Es hora de lonche Y como el trabajo Está aquí cerquita Se vino para comer Para comer algo Y ahorita voy terminando De darle Y me puse a limpiar la cocina Nosotros vamos a ir Con mi mamá A comer Porque ayer Hice una barbacoa Y nos invitó Así que me voy a meter A bañar ahora sí Para irnos para allá Con mi mamá Ya llegamos Al castillo De la reina Quiero más Ángela ¿Qué es lo que te dije Que te trajera? ¿Nos vas a hacer el carro? Ya llegaron Ya llegaron A los chiles ¿Dónde está? Ya están comiendo Las criaturas del ruiseñor Oh ya terminaron Es más Porque yo andaba Hablando con mi sister Le andaba mostrando Haciendo tours Por la mansión Ahí está mi mamá Miren Se está haciendo Sus taquiros Hizo una barbacoa De puerco ¿Es de puerco, va? Barbacoa de puerco Unos 20 taquitos Ahorita Miren nomás Qué delicios Y nosotros Nomás le ponemos Repollo Limoncito Y salsa Es todo Estamos comiendo Separadas Yo aquí Y mi mamá No hay para dónde Hacernos Se me está haciendo Ovo la boca Me hice tres Para empezar Segundo round Otros tres taquitos No le gustaban Yo sí puedo Entrar el reto De los tacos Que no me gustaron Dice mi mamá No te besa mamá Ahí te ves Ahí te ves No le gustaban A la gordita De los tacos Ni saludaste A las muchachas Hola Las muchachas Me andaba Me siento de hambre He cambiado mucho Ya me penché Mi mamá cuando tiene hambre Uy Nos come vivos A todo ¿Y tú? Tú no No le puedo decir nada Porque luego Me saca a mí En todo Bye Ya me enojé Ya nos vamos Pero me salí Sin las llaves Del carro Ahí va la Jimena Por ella Oh cielos La señorita Valeriana Bien guapa Como si estuviera Haciendo un friazo Muy de pants Camila ¿Que no tienes calor Valeria? Ay Está bien duro el sol Ay mis ojos Ay mis hijos Mis ojos La ángela dice Ay mis ojos Saluda flaca Saluda la banda Hola Hola banda Hola No puedo ver nadie Vamos a ir Vamos a ir al Está orinando Vamos a ir al O al Walmart O al Ross La ángela necesito Una sobrecama Para la cama Ahorita les voy a enseñar El asunto Nos vemos Que onda morritos Venimos con la vecina Por una tacita de azúcar No es cierto Venimos por Carnita Para que coman esteban Me voy por tres horas Y la casa está igual Qué bonito Que te levantes Y no te pongas a ver A tu hija ¿A qué me estás viendo? A la Carolina Ah la Lidia Petunia Está viendo la Lidia Petunia Mi mamá Nos van a dar copyright Llego y está viendo La Lidia Petunia Qué bonito Qué bonito Se va de shopping Con la Lidia Petunia La Goodwill Mi mamá Bye Bye Despídete de las chicas Reina Inglaterra Que hasta a ver Cuando nos vemos Adiós Mañana Gracias por venir Bye madre Bye Bye Hey talca ¿Dónde es mis morritas? Ya volví Ouch Ya volví otra vez Estoy aquí en En la sala Resulta que nos fuimos Ya no supe Si les platiqué o no Que íbamos a ir Al Al Bros Y eso Creo que así Les platiqué El caso es que Ya para cerrar el vlog Les quiero enseñar Lo que Las cositas que Agarramos Y les quiero enseñar Lo que me he traído De que mi mamá Y la Jimena Quiere modelar Pues tú me dijiste Les voy a enseñar Se compró Una ropita así Para la escuela Ahorita que está juntando Y pues les vamos a enseñar Sale Vamos a empezar Con la Jimena Porque va a estar Yendo y viniendo Ahí les va Ok Y aquí viene Nuestra modelo Jimena Que le valió Madruin Y no se quitó El brasier negro Y mira Se agarró esa blusa Esa blusita Que costó Cuanto Que es igualita Todas las que se ponen Miren ahí se velaron Ay que miedo Como el de la peli Costó 4.99 En el divis Yo pensé que era el Ross Esa Ahí ya puse como Más abajito El tripié Para que se vea Un poquito mejor Ok yo voy a empezar Con lo que Agarré En el Ross Las niñas Las niñas Necesitan Las niñas Necesitan Para poner el jabón En su baño Y así es que Agarré el más barato Que encontré Porque Creanlo Que van a salir volando Me salió En 3.99 Este Y agarré Este como vaso Para ponerles el Para ponerles el Los cepillos de dientes Y la pasta de dientes Y eso Este salió En 4.99 Lo siguiente De el Ross Me fascinaron Ando juntando cositas Para redecorar La sala Miren Que cosa Tan Hermosa No sé Para qué Pero Me fascinó Tiene así Como Es como Un Platoncito Así Con Como Hojitas De árbol Aquí también Y trae el pajarito Está precioso Está muy Hermoso 4.99 Y uno más grande Igualito Uno más grande Este salió En 6.99 ¿A poco no está Bello? Bello Este me antoja Como para ponerlo Ahí en la entrada Para poner las llaves Aquí Y así Porque llegamos Y nomás Las aventamos Ahí Algo así A ver Que hacemos Ok Ahí viene La Jimena Con los Falsa Alarma No era La Jimena Ok Lo siguiente El bro Es este Paquete De ganchos Son ganchos Para pantalones Se cuelgan Los pantalones Aquí Y son Como de Gamusita De set Gamusita Para que no Se marque No sé Por qué Ando como Tartamo Para que no Se marquen Los pantalones Cuando los Metemos aquí Así Doblados Este me salió En 5.99 Y es un set De 6 Ganchos Y le caben Pues si se ponen Encimados Pues caben Bastante Si no los pones Encimados Para que no se frie El gancho O algo así Pues caben 1, 2, 3, 4 Pantalones Están padres De estos De estos Ya tengo Pero no es De este No es así De este material Y me marcan Los pantalones Lo siguiente Es Este Lo quiero Para la cocina Pesa Como no tienen Una idea Es ¿Qué material es? Es mármol Ajá Es como mármol No tenemos Poder Es mármol Sí, es mármol Este lo quiero Poner ahí En la cocina Con ¿Se acuerdan El Como estante Que tengo De pastel Rosita Que dije Que lo iba a pintar Y nunca lo he pintado Voy a quitar ese Y voy a poner Lo que tengo Ahí arriba En este Y es así Como mármol Y dorado De aquí En las orillas Ay me encantó Y este me salió En 7.99 Es como tablita De picar Y por último Ahí en el bros Para mí Compré este Como medallón También para ir Para la sala Quiero meter Mucho El dorado En la sala Pero el dorado Así No que no se vea Muy dorado Así como Como producto De los huevitos De las maquinitas Así un dorado Un dorado Bonito Y este me salió En Ay donde está Me salió En 29.99 Muy bonito Se me hace Me gustó mucho Y pues lo demás Es la ropa De la Jimena Ahorita que venga Ahorita que venga Les sigo enseñando Lo siguiente La gordita Esa no ¿Dónde te la compraste? ¿En el bros o en el...? En el bros Se agarró esa En el bros ¿Cuánto costó? No sé Y costó 7.99 Nos fuimos al Walmart Y ahí Compró la Angela Este paquete De arracaditas doradas Salieron en 4.88 Vienen diferentes tamaños Y yo también Me agarré Otro paquete Me traía muchas ganas Arracaditas Son corrientitas Pero que sacan Del apuro Y no están tan No se ven así Tan peor Pues Igual 4.88 Y trae 1, 2, 3, 4, 5, 6 De diferentes tamaños Y son doradas Y plateadas Y me compré Este síntoma Más largo Que la cuaresma Porque pues Soy de cintura grande Algún día hubo cintura Hace muchos años atrás Ahora mi cintura Queda como para acá arriba Más o menos Pero la compré Para la cintura De acá abajo Salió en 10 dólares Este Y me gustó Porque Es dos caras Se puede usar Se puede usar de negro Y café Y ya pues Ahí en el Walmart Fue todo lo que agarramos Para nosotros Y pues compraron Shampoo Y cosas así que Que hacían falta De ahí De ahí Nos pasamos Al Didis Porque está Enseguidita Les voy a mostrar Pero ahí viene la Jimena Enseñarnos otra cosa Se agarró En el Ross también Sí Esa en el Ross Le digo que es la Es la única que me ha gustado A mí no me gustaron las otras Lo siento Nos voy a devolver Todas Bueno Al Ángela Se los compró a su papá Y la Vale Se agarró un vestido Pero no nos quiere modelar Porque dice que es para su Cumpleaños ¿Qué pasa? ¿Qué se te ofrece? Les digo que la Vale Se agarró un vestido Y le dije que viniera a modelarnos Pero dijo que no Que porque era para su cumpleaños Ahora va a cumplir años El 30 de julio La Valeria 16 años Pues bueno Entonces les digo Que nos fuimos al Didis Y ahí en el Didis Compré este Mi cajón de la cocina Es bien grandote El único cajón grande Que tengo Y es en donde guardo Cucharas Cuchillos grandes Y así varias cosas Así grandes Entonces compré Este Que me salió En 6.99 Y también Compré Dos de estas Para poner Las cucharas Cuando estamos Cocinando Ahí tengo Yo Es uno como estos Nomás Que sin los pajaritos Y eso Pero el mismo material Que este Ahorita se los voy a enseñar Si no se me olvida Porque siempre Digo ahorita Y no les enseño más Y me compré Esta camiseta Esta es para mí Para mí Mía de mí Es negra Está súper rica La tela Miren Me gusta Así el Detalle Que tiene aquí Como un nudito Así Y dice Be kind Y atrás Dice Be kind In all YouTube Está bien bonito Y es un Como salmo Y son 145.13 Y esta me costó 9.99 Cómo se traduce bien El be kind Como sea amable No Como sea amable En todo lo que tú haces Ay qué bonito ¿No te quedó? Negativo ¿No te quedó? El stretch No existe En estos pantalones No le quedó el pantalón A la Jimena ¿No te quedó? Hasta ahora te digo Ok pues Bye bye Thank you bye 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 Lo bueno que preguntamos Antes de salir de ahí Preguntamos Que si se podían Si estaban acertando De evolución Yo sé que sí La cosa ahí en el Didis Agarré este En 5.99 Lo quiero Para el baño De ellas Para ponerlo así En la parte de atrás Del toilet Para que pongan Por ejemplo Sus toallas Y cositas así Que no anden Ahí rodan Están bonitas 5.99 Y ya fue todo Son estos Son todas las compritas Oh Aquí me trae algo La angla Ahora muchachos Quiero enseñarles Lo que me traje Con mi mamá Ay todo está Bien hermoso Y bien precioso Que yo ni debería Andar comprando nada Porque con ir para allá Con mi mamá Crean lo que se me hace El Se me hace La redecoración Aquí en la casa Con todo lo que me puedo Traer Si porfa Miren De ahí de con mi mamá Me traje este Está bien bonito Todo Todo lo que me traje Con mi mamá Es de la segunda Nada es así De la tienda No Ni nada Ella lo tenía Fuera Y le dije Yo cuando lo vi Le dije Ay está bien bonito Pero a mamá Le dije Esto es como Joyero O sea Yo digo Tiene muchos hoyitos Aquí en todas las orillas No sé si se distingue Si si se distingue Miren En todas las orillas De los tres niveles Tiene Hoyitos Le digo Es como para joyas Para colgar los aretes O así Y que lástima Le digo Que lo tenía Saqué afuera Que le quería Poner agua Dice Para los A mi mamá Siempre le llegan Muchos colibrís Y quería poner Pues agua Para los pajaritos Pero el siguiente día Me dijo Tómame Dijo Llévatelo Llévatelo No lo voy a poner Lo voy a poner En otro lado Y no sé qué tanto Y pues me lo traje Pero ahora No sé yo Si ponerlo Ahí en mi recámara Para poner Mis joyas Que ni tengo O se me está antojando Como para la cocina También A ver Ya la tengo bien Llena la cocina Bueno Pues me traje este Y cuando andaba Sacando mi mamá Todas las cosas Salió un refractario De vidrio Y le dije Ay Qué bonito Ay No es mío Que no sé Qué se hace La La importante No siempre Total que ahora Que anduvo Sacando más cositas Ahora ya ven Que fuimos a comer Anduvo sacando más cositas Y salió otro refractario No es igual a este Pero Pero pues es parecido Así de vidrio Con tapadera de vidrio Y todo Entonces le dije Mira mi hijo Lo que Lo que saqué también Le digo A mí me gusta más el otro O sea casi no me gusta Entonces llévatelo Me dijo Llévatelo Y yo me voy a quedar Con este Para que lo quiera Que no sé qué Pues ya me lo traje Y ese Mira No más que pues Ya lo tenía lavadito Y ya lo tenía guardado Así que no sé En cuánto le salió Pero lo más seguro Es que le salió Como en cuatro dólares Está bien bonito Y está pesado Mira Me encantó Bueno Me traje esto Déjenme traer lo demás Me traje también Este Es un pizarroncito Tiene de un lado Para gis Y este lado Para marcador Este le salió En un dólar En la segunda Y le dije Que me gustó mucho Le dije Me lo voy a llevar Para cuando me haga Mi oficina Porque traemos planes Traigo planes De que me levanten Aquí en esta parte Yo ya les había dicho Hace mucho Que ese era mi plan Pero no se había dado La oportunidad Entonces ya hablando Con el Toxi Le dije que Que si cuando me iba A levantar la pared Aquí y eso Y ya me dijo Pues vamos a comprar Las cosas Y el fin de semana Te lo levanto A ver si es cierto Porque Como decimos una cosa Hacemos otra Entonces aquí Este es el cuarto De la televisión Aquí quiero que me levante En esta parte de acá La pared Y me va a quedar Un cuartito chiquito Pero suficiente para mí Para Pues para grabar así Este tipo de videos Y así Y poder editar Aquí Y estar tranquila No estar oyéndolos A todos allá Y así Así que Con el favor de Dios Proyecto Proyecto en puerta Entonces le dije Que lo quería yo Para ahora Que voy a tener Mi oficina También me traje Este reloj Que se los enseñé Cuando En el video En el video De En el video Que se llama Casa nueva Vida nueva Algo así Les andaba enseñando Lo que andaba sacando Mi mamá de las cajas Y tenía este reloj Y otro Y en uno De los clips Les dije Muchachas Ustedes díganme Cual me llevo Me voy a llevar Este por mientras Pero ya Dependiendo De lo que ustedes Me digan Pues ya Va a ser Vamos a ver Si gana este O el otro Pero resulta Que a la hora De que estaba Editando el video El clip ese No se pasó A la computadora Entonces no lo subí Voy a tratar De subirlo De subirlo Ahorita que esté Editando este video Muchachas Muchachas Encuesta Cuál está mejor Este Enseña el otro Valeria Este O ese A cual me llevo Para mi casa Ustedes díganme Lo siguiente Fue este Yo me lo traje Si me lo traje Con mi mamá No me acuerdo Cuanto había costado Porque le quité El El La etiqueta Pero Igual De 1 a 4 dólares Y no les enseñé Ahorita Se me pasó Ahorita en el Ross Ya compré Los chicles A poco No está hermoso Ese lo puse Aquí En el cuarto De la televisión Está bien bonito A ver cuánto le duran Los chicles Con estas chamacas Y Los chicles Me salieron En 3.99 Lo siguiente Es este Este si vieron Cuando Cuando dije Este le salió En 75 centavos A mi mamá Es de navidad Está bien bonito Es como Una botellita Así de Con el popote Y un cortador De galletas Está muy bonito 75 centavos Ya saben Que a mi Todo lo que sea De navidad Me Paso El siguiente Fue este Ahí Con mi mamá Es un Es un niño Dios del nacimiento Y yo no lo tengo Está bien chiquito El que pongo Y que no tiene No va pues Con el nacimiento Que tengo Pero pues es el que tenía Viene en esta bolsita Y dice True gift Of Christmas El verdadero regalo De la navidad Está bien bonito Bien hermoso Y bien precioso También me traje Otro de estos Este que compré En el Didis Lo compré Con toda la voz Y ventaja Porque Ahí en ese cajón Me caben Dos Dos de estas Cuchareras Entonces yo recordé Que este estaba Un poquito Como más chiquito Y así Entonces Me van a caber Muy bien Yo digo Las dos Y si no Pues esta se la regreso A mi mamá Pero a ella no le cabe En el cajón Lo puede mandar Para allá Que lo regale Estos son caros Era del Ross Salía en 4.99 Pero ya estaba En la etiqueta En la etiqueta rosa Pero ella lo compró En la segunda Y había salido Como en 2 dólares Yo creo Algo así Y por último Me traje Esta canasta Miren que cosa Tan hermosa Está bien bonita Ya tampoco No trae el ticket Pero creanlo Que más de 5 dólares No pago por ella Bellísima No sé Que es lo que voy a poner Se me antojan Como unas matitas O algo así A ver que ponemos Voy a Ahorita voy a ir A navegar por Pinterest Para agarrar ideas Ay me encanta Quiero poner bonita La sala Quiero poner bonita La sala Porque Sacamos los otros sillones Ahorita les voy a enseñar Los sillones Que tengo ahorita aquí Son Eran sillones míos Pero cuando nos vinimos Para acá Compramos los que estaban Allí en la sala Y tenía El grande de estos Que tengo aquí Ahorita Que me traje Con mi mamá Pero ya ese grande Estaba Viejísimo Entonces ¿Cómo estuvo? Compramos Estos En los que estoy sentada Ahorita Para aquí Para el cuarto De la televisión Y el que teníamos aquí Lo pasé para allá Entonces El grandote que tenía Me deshice de él Y mi mamá Ya tenía el chiquito Este Y el lock seat El que es de dos asientos Ya los tenía ella Pero pues ahorita Ella no los necesita Porque Porque pues ya está Mueblada la casa Entonces Le dije Pues por mientras Que me compro El que yo quiero El de mis sueños Los voy a volver A llevar yo Estos para allá Para la casa Una buena lavadita Y quedan Quedan al fregazo Todavía aguantan Dan el gatazo Vamos Les voy a enseñar Pero Pero ¿Qué les parece Si primero Me acompañan Vamos a Meterle los chicles A este Se abre de aquí arriba A ver si puedo La Jimena ya me lo abrió abierto Y lo volvió a hacer Miren Se abre así Voy a hacerle los chicles Ya me los abrieron Estas Chamacas No puedo Hacérselos así Miren que hermoso Ahorita me voy a traer una cora Para Para ver si sirve Miren morritos Ya que soy una mujer desempleada A lo mejor aquí está mi business Vamos a ver si sirve Voy Se pone ahí ¡Ey! No sirve Me robó la cosa ¡Ay! No sirvió Por algo Lo dejaron en la Segundita ¡Ay! ¡Chihuahua! Y Miren Estos son los sillones Necesitan una Muy buena lavada Y este Es el otro Es un Loopsie Ahí está Y aquí tengo La cama Que era de la Jimena Se la voy a dar a mi A mi comadre Para la hija Y les voy a ir a enseñar Lo otro Miren Esta es la cama Que les digo Que es la de mi recámara Pero se la había pasado A mi mamá Y ahora Volvió para la Ángela Es esta Y ahorita Se compró la Ángela La sobrecama Es De manera que esté bien tendida La cama Ya nomás le pasó la plancha Ahí está Yo ya ando muy de chique Bueno Y esa Ángela Esa sábana Que quitaste Ponla ya Para que la laven Mañana Y esta Mande Si Y este mueblecito Lo tenía la Ángela En su cuarto También Nomás que pues Con la cama Obviamente ya no cabe Aparte que hizo Limpia de ropa Y ya sacó cosas Que no Que no voy a usar Lo voy a poner yo En mi recámara Porque a mi si me hace Mucha falta No se si en el clóset A ver en donde lo pongo Saben que estoy pensando Que a lo mejor Lleva chicles Más chiquitos De los más chiquititos Y no cabe Chihuahua Hay que buscar de los otros Para ver si sirve Y pues bueno mis muchachas Esto fue todo Ah miren Les voy a enseñar Ahí tengo la El aro En la parte de acá atrás Tengo un santo desastre Miren porque Estuvimos sacando cosas De aquí Que me lleve Para la Para la Goodwill Y Y aventamos todo Para acá Para la Para acá Para la cama Unos zapatos De la Valeria Y así son cosas Que Tenemos que Sacar Esta es la herramienta Del Esteban Que la tiene aquí Porque Según él iba a hacer No sé qué Frados en el clóset Y nunca hizo nada Y pues ya está trabajando Ay es un show Pero pues de todas maneras Si me va a levantar la pared Pues ya Igual No podemos moverlo La pared va a tener que empezar Pues ahí en donde No le afecte Al abanico Va a ser un Cuartito Chiquito Pero largo Pues de buen tamaño En todo este pedazo Y esta es una De y ve Es igualita Que las que le enseñé Ahorita Que les dije Que la voy a regalar Nomás que Quiero Quiero comprarle Una Sobrecama Bonita Y unos cojines De los grandototes Así Para ponerlos Así en la En la orilla Y poder recargarme Y sentarme bien ahí Cuando haga este tipo De video Y pues este Este mueble Lo movería Más para acá Así se ve A lo lejos Y ella siempre Acompañando a su mamá ¿Verdad mi vida? Que siempre estás con tu mamá ¿Quién lo que ella es Esa niña? Y pues bueno Mis morritos Hasta aquí Vamos a dejar El vlog Del día de hoy Espero que les Que les haya gustado Que se hayan entretenido Un ratito Que hayan pasado Un momento agradable Conmigo Y con toda mi Mi tribu de locos Nos vemos mañana Con todo el favor de Dios Si eres nuevo Ya sabes Suscríbete Déjanos el like O el dislike También se acepta Siempre se los digo A los viejitos Ya saben que los quiero Un montonal Muchas gracias Por todo su apoyo Y pues nos vemos En el próximo video Bye